Bueno, está corriendo el agua, pero está en una estancadona, pero ahí le va la canción Se llama Mujer Bonita Con mucho cariño por ustedes, esperamos y ustedes sobrados Departo a sus amigos, los bicholos de Sinaloa ¡Ánimo y dice! ¡Qué bonito! Corre el agua, engranando la arenita Así se degrana mi alma, por una mujer bonita Desde mi casa, la tuya, contados tengo los pasos Yo prefiero verte muerta, que gozando en otro brazo Hoy acerté una corona, con las estrellas del cielo Para que veas, vida mía, lo mucho que yo te quiero Ya no está en amarillo, Hacienda Santa María Qué bonitos ojos tienes, tesoro del alma mía De las nubes caen gotitas, se juntan y crece el río Con unos cuantos besitos, haré tu cariño mío Qué bonito el tiempo de agosto, bonito el maíz piloteando Parece que veo tu pelo por donde quiera que yo ando Ya quedamos con esa bonita melodía ¡Ánimo! Bendiciones para todos